Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, queridos suscriptores. El día de hoy me encuentro acá en Chocolat. Y como pueden ver ustedes, acá hay un cerro. Y pues lo visitan varias personas. Y acá me encuentro en compañía de Yusbeli. Y pues... Ahorita vamos. Y aquí me acompaña Marcelo también. Así es, aquí estamos acompañando a Romásica. Y pues creo que aquí hay feria, ¿verdad, Marcelo? Feria, no sé qué celebran. Una mini feria. Mini feria. Miren, acá es... Grandísimo. Y subir ahí, pues... Miren hasta dónde. Vamos a ir a dar unas vueltas acá. Vamos a ver qué venden. Después vamos a ir a ver lo otro, ¿verdad? Miren, ahí hay juegos de peluchitos. Está muy alegre. Y lo más importante ahorita de que no llovió, porque cuando llueve, pues... Todos están en su casita. Mami, acá, 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 su parón. Venga, sí, mija. Miren. Bueno, yo creo que esto recién está empezando, creo, Marcelo, porque... Al parecer, miren, ahí van a ser como unas barreras, creo. Como de un jaripeo, si no estoy mal. Ajá. Entonces, este... Les quería mostrar un poquito, ¿verdad, queridos suscriptores? Ahorita vamos a subir un poco acá. Acá en Guatemala, pues, hay diferentes lugares turísticos y la verdad, todo muy hermoso. Hay mucha vegetación, hay de todo. Mickey Mouse. Mickey Mouse, ¿dónde está Mickey Mouse? Ay, sí, mi amor. Mickey Mouse. Venga, mami. Bueno, aquí vamos a... Miren, aquí está la subida, ¿verdad? Entonces, vamos a ir directito para allá. Y después a ver qué nos invita Marcelo por ahí. Ya. ¿Qué cosa? Ah, de loco se hace Marcelo, miren. A ver qué nos invita, le digo. Vamos a ver, como si quieran. Unas palomitas de maíz. Palomitas. Vamos. Palomitas, no. Vamos allá, que no. Sí, no. No, primero vamos a subir. Véan, ya. Bueno, o sea, miren. Está la subida. ¿Y vamos a ir? Ahí va, Isdele. Vamos a subir porque sí, vamos a cansar un poco porque, este... Selena, así está un poco... De que nos vamos a cansar, nos vamos a cansar. Ajá. Está un poco... Porque sí está... ¿Cómo se llama eso? Está bien... Mucha subida, ¿no? Sí, exacto. Está bien alto. El cerrito. Miren, ve. Sigan viendo. La bandera de Guatemala también. ¿Sabes? La bandera de nuestro país. Con esta subida, ¿para qué quiero más ejercicio? Sí, miren. Sí, miren. Sí, miren. Que Isbeli no... No siente nada. Ah, Isbeli no siente nada, güey. No. Subió como que nada. Como que nada. Ajá. Miren el atardecer acá. Vamos a salir. Bueno, ya subimos. Ah, la gran ya me cansé. Aquí tenemos una bonita vista. Ay, pues sí ya. Mija. Míjate por acá. Agárrala porque... Vamos, mija. Tenemos una hermosa vista. Espero que... Que les guste, ¿verdad? Porque... Bueno, no fue fácil subir acá. Yo me cansé. Me agoteé bastante. Bueno. ¿Ya llegaron a su bala? No, no. ¿Ya llegaron a su bala? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno como decía Tomasita Pues yo creo que acá Posiblemente pues Feria es la que vaya a haber Porque o ya sea que Como a veces Obviamente esas Todas esas ferias Que van en Municipio, municipio, departamento A veces buscan también donde quedarse Entonces posiblemente también aquí Han venido a quedarse por un tiempo Y como acá hay donde Y como la gente acá visita mucho Este lugar del Cerrito Entonces aprovechando Yo pienso que ellos están aquí También Haciendo sus ventas Porque hay ventas de licuado ¿Cómo se llama esas cosas? De churros, ventas licuados Tacos De todo Sí, de todo un poquito Así es La verdad que se ve muy bonito Queridos amigos Ahí está nuestra bandera Ya lo veo Ya no es de servicio De verdad Ahí está oleando la bandera De De nuestro querido país Guatemala Qué bonito Tener Una bandera En un lugar como este La verdad que aquí sí Mucho aire Por la parte de arriba Y pues Nosotros esperamos Que les guste Esta hermosa vista Llena de De luces Lucecitas Verdad Por parte de las ruedas De las ventajitas De churros Y pues Muy hermoso Realmente muy bonito Y pues Ahí pueden observar Ya ustedes Está un poco En lo alto Así que Tienen que ser Supervisados Por los padres Ahí miramos unos cuantos padres Pero bueno No están tan Atentos a los niños Así que Una caída De esta magnitud Puede ser grave Pero bueno Yo creo que hay niños Que ya están acostumbrados A jugar O me imagino Que ya viven aquí En lugares aledaños Por eso es que tal vez Y aparte Ya son un poquito más grandes Sí Son un poquito más grandes Si Si quiere bajarse ahí Y no Porque me da pena Aunque aquí amortigua Bastante El césped O el monte Pero bueno Siempre Lastima Tener precaución Exacto Tener precaución Sobre todo Y pues ya está Anocheciendo Ya está cayendo La noche Ya Vamos a tirar El café Vamos 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 ¿Aplausos? Vamos 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 como pueden observar, querido suscriptores acá, pues siempre lo bueno de acá es que siempre hay árboles, muchos árboles y pues esto nos ayuda porque acá cuando hace calor pues nos ayuda bastante cuando uno tiene árboles en la casa ayuda demasiado porque hace sombra ¿cuál? los árboles ¿allá o acá? allá ¿por acá? ¿la Isbelli quiere bajar por acá? vamos por acá a ver si puede, a ver si no nos caemos nos resbalamos bueno ahorita vamos a bajar, querido suscriptores y luego nos vamos a mostrar hey despacio mija bueno como pueden ver pues acá hay diferentes miren, esto es otro juego vamos a ir a comprar churros, a ver si hay churros acá hay licuados, acá hay roscas, también rosquitas entonces este, miren de todo ahí acá, miren ve, roscas también ahí hay otra área de juego churros calientes churros calientes de 10 y de 15 las bolsas aquí hay donde sentarse pues si desean licuados con churros, solo licuados de 10 y de 15 las bolsas 9 de 10 una de 10 con azúcar y chocolate o solo azúcar chocolate miren estos son los famosos churros acá en Guatemala, queridos suscriptores y también hay patasucas, hay plataninas que ven al fondo chocolate chocolate tenemos aceite sin azúcar ya mucho dulce para que te lleve todo azúcar bueno miren son los churros ok hay plataninas también bueno, vamos a comprar otra bolsa de churros mira no va alcanza si lo tomates no lo voy a comer no pues este, la cosa que tiene es que no me gusta comer mucho mucho dulce estamos a dieta las dos cosas las dos cosas que nos de diabetes muchas gracias aquí ya viene la feria o que? estamos en feria estamos en feria? si es cabal para las fiestas navideñas que ya pasó el 25 y para el 1 ah para el 1 si va a haber toreada ahorita ve? hasta el 1 el 25 ya pasó ahorita falta el 1 estar alegre cuando quieran aquí estamos disponibles muchas gracias bueno vamos a pagar los bichillos bueno yo creo que hemos terminado queridos amigos aquí estamos a Yusbeli comiendo una bolita de churros que si mamá? Yusbeli no pierde el tiempo ya no pierde el tiempo lo bueno que son churritos calientes son calientes miren delicioso con chocolate y azúcar nosotros esperamos que les haya gustado el video queridos amigos nos vamos a despedir con un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima ya que pues este municipio de Chocolat se encuentra de fiesta como nos comentan y pues nos vemos esperemos que les haya gustado el recorrido que hemos hecho verdad? en esta pequeña feria nos vemos hasta un próximo video y y y y y y